... Sí, dígame. Sí, muy buenos días. Mira, le llamo de aquí de la compañía de telefonía de... ...referente a que parece ser que ha habido una reclamación hecha por usted... ...referente a unos cobros que se le estaban haciendo por un consumo que viviendo... ...el canal de televisión de nuestra compañía. ¿En qué sentido? Porque están ustedes protestando porque se ha cobrado, digamos, una mensualidad de 5 euros. Sí, pero mi hijo lleva esto. Y entonces él por lo visto me dijo por encima que había estado hablando con una señorita, con una operadora... Sí, con una compañera María Luisa Sánchez, sí. Exacto. Y la había explicado, porque cuando yo lo contraté... ...me dijeron, usted no se preocupe si le llegan mensajes de 5 euros porque la televisión es de regalo. Ya, pero vamos a ver, vamos a ir por partes, señora Delgado, porque esto tiene su explicación. Nadie regala nada en esta vida. Pero ahora usted me está diciendo una cosa que no le han dicho a mí. Ya, no, pero vamos a ver, lo que sí es cierto es que por unas promociones que nosotros tenemos en nuestra compañía... ...se ha hecho, digamos, este tipo de invitación a regalarles a ustedes una televisión... ...pero con unas consecuencias, por supuesto, pactadas por un contrato. Pero unas consecuencias que, vamos a ver... No, es que ustedes nada más que saben... No, escúcheme tu mente. Sí, sí, no, yo le escucho perfectamente y tengo toda la mañana para hablar con usted... ...pero es que el problema está en que ustedes lo que quieren es que se nos regale. Usted a mí no me habla así. Hasta luego, ¿no? No, señora, yo no le estoy faltando el respeto. Venga, vamos a llamarla. Y te pones tú, ¿eh? Vale, vale. Dile que están haciendo investigación por lo de la tele. Sí. Mamá. Me dice... Dice que en esta vida no se regala nada. Digo... La tele son por lo menos 400 euros, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué está hablando? Bueno, es que me voy de lado a mí y los denuncios. A igual no puedo hablar de mí. Vengo a la hija de Ana aquí, ¿vale? Un momentito nomás. ¿Vale? Venga. Voy a llamarla yo otra vez. Sí. Señora Delgado, he hablado con su hijo, Juan. Sí. Me ha estado comentando, referente, que aquí hay algo que han hecho ustedes mal. Y le pido, por favor, que no me cuelgue el teléfono. Se lo pido, por favor. Yo tengo paciencia para esto, ¿eh? Yo sé que es un problema lo que estamos teniendo con lo de la televisión, ¿eh? ¿Tu nombre cuál es? ¿Tu nombre cuál es? Mi nombre es José Luis Sánchez, de aquí de... Vale, voy a llamar a mí. Sí, sí, usted llame y pregunte por mí. Sí, pero vos va a repetir lo siguiente. Lo que no se puede hacer es ir por la vida. Esto es una broma. Esto es una broma. ¿Esto es una broma? Sí, sí, sí. ¿Qué arte que hay en Algeciras y qué pescaíto más rico? No, no, no. No estás hablando con un algecibeño. ¿Ah, no? Pero el arte lo tengo yo. Ah, ¿eh? Esto es una broma, porque a mí no me habla nadie así. Esto es una broma. Te voy a pasar un momentito con el jefe director general de aquí, de la compañía. Pásame con Juan Luz, pásame con Juan Luz. Hola. Hello, ¿quién es? Que tenemos que pagar la tele. Hijo de la grande. No me haces esta broma más en la vida, ¿vale? Onda que tú muy fresquita. ¿Pero qué me ha hecho esta broma? Señora delgada. Señora delgada. Delgada no, delgado. No, es que me ha dicho su hijo que está usted muy delgada, me ha dicho. No, 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 no. Que soy gordita. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena, día que le estamos gastando una broma de parte de su hijo, con todo el cariño. Pero no estaba para bromas, muchas gracias. Ahora me reiré sola. Venga, pues un besito muy grande, Algeciras. Venga, gracias. Adiós, Juan. Gracias, Isidro. Venga, y disfrutar de la tele. Chao, 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 chao. Ay, la señora delgado. Ay, 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 ay. Dígame. Oye. Dime. Está hablando con Terri ahora mismo. Maricarmen no ha llegado a la oficina y me ha dicho que me mandaría las facturas porque acabamos de abrir, que acabamos de llegar de vacaciones y me ha comentado que tú tenías que mandar los albaranes. Yo lo que no entiendo, Ignacio... Oye, perdona. No, hombre, no, Ignacio, que acabamos de abrir. Es que estás equivocado, eh. No, hombre, no, Ignacio, que acabamos de venir. Yo no me llamo, Ignacio, por favor. Ya, pero si es que hemos venido de vacaciones y esto hay que tenerlo todo preparado ya, hombre, Ignacio. Pero que yo no soy Ignacio. Pero que sí, hombre, que sí. Hombre, que está hablando con tu cuñado, ahora mismo. ¿Quién es mi cuñado? ¿Tú, Jesús? Yo tampoco tengo ningún cuñado. Estás equivocado, por favor. Vamos a ver, Ignacio, mira, vamos a ver una cosa. Acabamos de abrir, no tenemos género. Está la gente pidiéndome estropajos. Me está pidiendo la gente elegía. Está hablando con Tere. Tere me ha dicho que... Pero que estás equivocado, por favor. Que no, hombre, no, Ignacio. Yo soy un agricultor normal, estamos de fiesta. Que yo, que estás equivocado, que estás cambiando el teléfono. Pues si es que, Ignacio, que eres... Ignacio no es nada mío, no tengo ningún familiar que se llame Ignacio. Que sí tienes, que sí tienes. Pero, por favor, usted está mal de la cabeza, ¿eh? No, yo no estoy mal de la cabeza. Lo que no se puede hacer es tener la tienda como la tengo. ¿Yo qué culpa tengo? No me has mandado lejía. No me has mandado estropajos. Dime, dígame. Mari Carmen, vamos a ver. ¿Cuándo me vais a mandar las cosas? Sí, venga, bueno, hala, venga. Bueno, ¿y qué tal está tu marido? Que se ha puesto y diría, mírale cómo está. Que estáis de fiesta hoy. Ese hombre es que se cabre a pronto. Es lo que te digo, que se cabre. Mira tú qué suave que lo llevas todo. Claro. Pásame con él, anda, que voy a cerrar ya esto, anda. Pero, ¿por qué no me llamáis cuando regaláis algún jamón? Si regalan algún jamón o algo, nunca me llaman. Pero si estamos ahora mismito que estamos regalando un viaje. Escúchame bien, dísela a tu marido, a Ignacio. A Ignacio, a Ignacio. Estamos regalando ahora mismo un viaje para venir a Madrid con todos los gastos pagados para ir a ver a un grupo de música maravilloso que tenemos. ¿Qué cachondo eres? Fulambulista. ¡Fulambulista! Sí, sí, sí. Y estamos invitando gratis nada más que llegar aquí a Madrid. Todo pagado y todo. Todo pagado. ¿Y por qué no te vienes con Ignacio? Oye, Ignacio. Pásame con él, anda, pásame con él. Tenemos ganas de cachondeo. Pero si no es cachondeo. No, porque como estamos en fiesta... Pero escucha, si lo sé que estáis en fiesta y que estáis pasándolo muy bien y estáis ahora comiendo vuestros pinchos de morunitos y vuestras cositas y vuestro... Claro, jiji, jaja, pero que nos gusta. Escucha, que estamos ahora mismo haciendo un concurso en Antena. Sí. Que es un concurso que os venís a Madrid gratuitamente nada más que desde que salgáis de casa con una bolsita, con cuatro ropitas buenas, os venís para acá y veis a este grupo maravilloso, los funambulistas. Sí, sí, sí. Funambulista. Qué cachondo. ¿Qué no? Pásame con Ignacio, anda. Por aquí viene, ala, despídete. Venga, que me despido de él. Tiene manos libres, habla. Ignacio. Hombre, qué dices, hombre, que está aquí visto que es un cachondo. Ay, que hay que tomarse la vida como la tomáis vosotros, con cachondeo. Mira, mira, mira. Vamos ya, no me digas que está mal el plan o no. No, no, muy bien. Está maravilloso, así que convenzo a Ignacio y os venís los dos. Está perfecto. Ignacio, un abrazo. Adiós, hombre, adiós. Bueno, ya, dime cómo te llamas, ya, dímelo. Mi nombre es Isidro Montalvo, del programa Treveté de Cadena Dial, que soy muy simpático. Viva la mancha. Venga, adiós. Un abrazo muy grande. Eh, que mi marido en vez de Ignacio se llama Isidro. Ah, se llama Isidro, pues mira, tocayo. Un abrazo grande. Viva la gente del campo. Adiós. Venga, chao, 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 chao. Hola, ¿qué tal estás? Este es el servicio TeleGigolo. Seguro que estás en casa ahora mismo que te apetece escuchar o hablar con alguien. TeleGigolo es un servicio gratuito para todas esas personas que necesiten tener una compañía especial. Vamos a llamar. Sí, diga. ¿Cómo estás? ¿Quién es? Soy de TeleGigolo. ¿Qué tal estás? Buenos días. O sea, no lo entiendo nada. Hablo el tema fuerte, por favor. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Cómo? Sí, hola, ¿qué tal estás? ¿Hola? No entiendo nada. Soy TeleGigolo. Es un servicio para hablar contigo. ¿Qué tal estás? Es que no lo estoy entendiendo nada. A veces ahora le voy y digo mejor. Vamos a ver. Soy de TeleGigolo. Soy un servicio, digamos, abierto por completo a la compañía íntima, ¿no? ¿La compañía de qué? Pues, por ejemplo, en este caso tuya. Si te apetece, no sé. Vamos a ver. Nada, no le entiendo nada. Vamos a ver. Porque lo oigo muy poquito, muy despacito. No le he oído. Es que no puedo hablar más alto porque mi voz es sensual, ¿me entiendes? Entonces no puedo hablarte más. Es que todavía no he entendido desde donde llaman ustedes. Vamos, esto es TeleGigolo. Es decir, somos un servicio, digamos, para daros compañía y para sentiros, digamos, un poco acompañados en este aspecto, ¿no? De que te guste escuchar. Ya, ya. Ahora estoy entendiendo. Correcto. ¿Qué tal va la cosa? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien. Me va muy bien. Perfecto. ¿Vas este año para Ibiza o no? ¿Cómo? Que si vas a Ibiza este año. Usted perdone, pero desde el teléfono que usted me está llamando, me ha dicho que no puede hablar muy fuerte, pero yo no le entiendo, no le oigo. Que si vas a ir a Ibiza este año. Yo creo que se equivoca usted. Yo a Ibiza no voy nunca. Vamos a ver. ¿Con quién quiere usted hablar? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, vamos a ver. Yo soy Gígolo. ¿Cómo? Que soy Gígolo. Gígolo. Eso es una pizzería, ¿no? No, no, ¿y usted? Pero usted, por favor, hable usted más claro. Es que no puedo. ¿Usted, vamos a dejarlo? No, no, espere, espere. No, por favor. No, no, no. No, no, claro. Es que no voy a estar toda la mañana así diciendo que no le oigo, que no le oigo, que no le oigo, que no le entiendo, que no le oigo, que no le entiendo. Vamos a ver. Soy Gígolo de profesión. Así me dedico a llamar a la gente para decirle cosas bonitas. Es decir. Ah, pues muy bien. Pero me ha dicho usted que si este año voy a entrar a Ibiza. Yo no he ido nunca a Ibiza. Pero este año no. ¿Por qué me pregunte usted que se voy a ir a Ibiza? Pero vas a ir, vamos a ver, decir. ¿Tú no vas a estar este año en ningún taburete? ¿Cómo taburete? ¿Para bailar? ¿Cómo? De gogo. ¿Tú no vas a estar? ¿O qué? De gogo. De gogo. De gogo. ¿Y eso qué es? ¿Usted vamos a dejarlo? Porque yo creo que me está usted tomando. Que no, que no, que no, que no. No, no. Muchas gracias. Oye. Dígame. ¿Hola? Sí. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Estás en directo ahora mismo, estás en la radio. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, baja la televisión, que no lo oigo. Correcto, baja la televisión porque tenemos a una persona que te quiere saludar. Es un antiguo amigo tuyo que ha tenido el detalle de llamar aquí a 3DT de cadena de diálogo y vamos a hacerte esa conexión con esa persona. Sí, sí, sí. ¿Qué importante? ¿Te gusta la radio? Pues, hombre, más que la televisión. Más que la televisión. ¿Te gusta, digamos, los artistas de este país, como pueda ser Bustamante, David Bisbal, Manuel Carrasco? ¿Se te nota que eres una persona encantada a la historia? Venga, ya mismo, a ver quién es. Venga, un momentito porque te damos paso a él. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Cómo estás, hombre? ¿Es que no te acuerdas ya de mí o qué? Pues, no, ahora mismo no dime. Si no me dices quién eres, no sé. Soy Manolo. Hace ya unos años que estuvimos ahí en Verdimiando. No, no, estás equivocado. Escúchame un momento, que te llamo para decirte que te dedico una canción. Mira, te corto, que no soy yo, ¿sabes? Te corto. No cortes que estamos en directo y quedamos mal. Bueno, no hemos tenido suerte, nos ha colgado, pero seguimos intentando dar esos mensajes aquí en Atrévete, en Cadena Dial, con Jonathan. Esto es brutal. Seguimos llamando para dar esos mensajes mañaneros desde Atrévete de Cadena Dial. Soy Jonathan. Es importante que cojáis el teléfono porque hay personas que os quieren dar un mensaje de saludo. Es importante la radio, es importante tirar de hierro, es importante tirar de toda la chatarra que te encuentres en el suelo. Hay que estar mazao. Se lleva este año estar mazao. Pero mazao. Y tan fuerte como el vinagre. ¡Olé! ¡Brutal! 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 ¿Sí? ¿Hola? Dime. ¿Qué tal, cómo estás? Fenomenal. Estás fenomenal. ¿Cómo te llamas? Me llamo Delia. Delia, cariño, ¿qué tal? ¿Te has levantado? ¿Estás animada? ¿Te has desayunado algo especial? Bueno, siempre me tomo mis tostaditas con mi zumo, mi leche, café con leche, que me gusta mucho. Maravilloso, me encanta. Para coger, para coger fuerzas. Tenemos una llamada, te pasamos con esta persona, ¿eh? Dale. Un segundito. ¡Oye! Sí, dime. ¡Oye, qué pasa, cómo estás! ¿Qué estoy haciendo la comida? Yo estoy muy ocupada y no tengo ganas de... ¡Para! Escucha una cosa, ¿qué es? Dímelo. Que te conozco del mercado cuando vienes a comprarme. Y cuando te doy la fruta siempre digo, ¡ay, madre mía! Si es que me gustaría decirle a que le voy a dedicar una canción. Me parece muy bien. Que cuando vengas fuera del mercado, que tú sabes qué mercadillo es, cuando tú oigas esto, ¡ese color automático que tengo bien hoy! Ese soy yo. Vale, me parece perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Un besito muy grande y que tenga un feliz día. Venga, igualmente para ti, majo. Adiós, bonita. Te paso con el locutor. Espera. Hasta luego. Delia, ¿qué tal? Pero bueno, que no puedo estar toda la mañana aquí en el teléfono colgada, cuéntame. No te preocupes, es una persona que parece ser que te conoce, nos ha llevado aquí a la radio para decirnos que, bueno, que parece ser que eres una persona bastante atractiva. Venga, te cuelgo ya, te cuelgo ya. De acuerdo, cariño, que tengas un feliz día. Soy Jonathan, soy de la radio Atrévete de Cadena, Diao. Muy bien. Y te mando un beso muy grande. Igualmente. Chau, 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 chau.